Y hoy se anunciaron las rutas para lo que será el desfile de Navidad para este año. Nuestro compañero Yavid Zapata nos cuenta más. Calle 50 y la Cinta Costera albergarán los desfiles patrios el 3 y 4 de noviembre, anunció el Ministerio de Educación en una conferencia de prensa. La ruta 1 en calle 50 iniciará frente a la torre Credit Corp Bank y culminará en la avenida Aquilino de la Guardia, mientras que la ruta 2, el trayecto de la Cinta Costera partirá en la plaza 5 de mayo y finalizará en la calle 30 en avenida Balboa. Malitzi Rivera, directora del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del SINAPROC, envió un mensaje de recomendación a los padres de familia cuyos hijos van a participar en el desfile. Enfatizó en la importancia de la alimentación e hidratación previa y durante el evento. Es importante la alimentación, la hidratación y la hidratación tiene que ser antes, durante y después del desarrollo del desfile. La alimentación de los estudiantes, de los familiares y el consumo de los medicamentos, no solamente los adultos mayores sino también aquellas personas en edad productiva que tienen algún tipo de medicación. Portar ropa adecuada, cubrirnos, recordemos que la radiación ultravioleta se está reportando en índices muy altos, lo cual también vamos a tener afectaciones, proteger nuestro cuerpo con ropa adecuada, proteger nuestros ojos con gafas, buscar lugares seguros donde realizar las actividades, ver en familia, poder disfrutar. Y también aquellas personas que se desplazan hacia el interior del país, la seguridad que deben tener de sus residencias y demás, no solamente dejarlas solas, si viven en áreas de deslizamiento, estar pendientes también, todo esto. El director general de Educación, Guillermo Alegría, informó que el Meduca se coordinará con estamentos de seguridad para mantener el orden y la seguridad del público presente. Ambas rutas estarán delimitadas con vallas, para la seguridad de las delegaciones y el público en general. Esto es un tema, y lo hemos conversado en las primeras reuniones que se dieron con todos los directores del centro educativo y también aquí con los compañeros de la banda independiente. Siempre se hacen algunas observaciones y seguiremos haciéndolas. Recuerdo que somos seres humanos y a veces se dan algunas situaciones que hay que ir corrigiendo sobre la marcia, pero sí existe el equipo que va a estar vigilando y ya se ha hecho énfasis en la entrega de la documentación precisamente para evitar situaciones en que estamos vigilando para que todo se dé, debido a lo que está en el decreto que rige las actividades. El horario de inicio de los desfiles del 3 de noviembre será a las 9 de la mañana, mientras que los del 4 de noviembre darán inicio a las 8 a.m. Este año las delegaciones en ambas rutas tendrán un máximo de 30 delegaciones entre escuelas y bandas independientes. Javid Zapata, Next Noticias.